Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de la América se enfrenta al Juárez en partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga MX Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que las águilas del América vencerán al Juárez Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, damos inicio a la Liga MX en la jornada de inaugurar la jornada número 1 Y el día de hoy cracks, tenemos un partido bastante especial Ya que las águilas del América debutan y se enfrentan contra el Juárez Así es amigos, este partidazo se va a jugar en cancha del Estadio Azteca y bueno Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este viernesito Y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario, horario 100% familiar Para que ustedes cracks, no se lo pierdan Así es amigos, damos por inaugurado un torneo más Donde las águilas del América lo abren en un horario bastante peculiar Jugando el día viernes Y el día de hoy amigos, se enfrentan al equipo de Juárez Cracks, personalmente pienso que las águilas del América Buscarán sacar los 3 puntos y buscarán sacar el triunfo en casa Ante el equipo de Juárez para ir sumando puntos Y obtener su pase directo a la liguilla Y conseguir un mejor papel que el torneo pasado Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y el Juárez Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partida solo lo podrán ver Única y exclusivamente por la señal de tu DN de Canal 5 de Televisa Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche En bastante buen horario, horario 100% familiar Para que ustedes cracks, no se lo pierdan Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video